El primer punto del orden del día es la votación, debate y votación del dictamen de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua a la proposición de ley sobre patrimonio arbóreo monumental de la región de Murcia para que llegue al bosque. Yo creía que me estaba dirigiendo al bosque. Decía que vamos a iniciar el debate y la votación del dictamen de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua a la proposición de ley sobre patrimonio arbóreo monumental de la región de Murcia. Esta proposición de ley finaliza la tramitación con este último debate en el Pleno. Al no haberse reservado enmiendas ni formulado votos particulares para su defensa en Pleno, se va a realizar esta sesión de conformidad con el artículo 130 del reglamento de la Cámara. Esto es, con un turno general de intervención para cada uno de los grupos parlamentarios de 15 minutos. Por lo tanto, en el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Aprobamos hoy aquí definitivamente otra ley, en esta ocasión la de patrimonio arbóreo monumental de la región de Murcia. Quisiera destacar, en primer lugar, el buen tono que ha habido en el debate de esta ley y la predisposición por parte del grupo proponente para la admisión de prácticamente todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, tal cual estaban presentadas o a través de proponer transacciones, lo que sin duda creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista ha ayudado a enriquecer y mejorar el texto definitivo de esta ley. A través de las enmiendas introducidas por el Grupo Parlamentario Socialista hemos conseguido el que también se pueda considerar patrimonio arbóreo monumental, no solo los árboles cuyas características botánicas de monumentalidad o circunstancias extraordinarias de edad, porte u otro tipo de acontecimientos históricos, culturales, científicos, de recreo o ambientales ligados a ellos y a su legado los haga merecedores de protección y conservación, sino que también se tenga en cuenta el motivo paisajístico. Otra de las enmiendas incorporadas es la que, para actuaciones importantes de mantenimiento de estos árboles, los propietarios, cuando los mismos se encuentren en terrenos privados, tendrán que pedir autorización previa a la consejería que tenga las competencias en medioambiente, para evitar el que, por una mala actuación en un árbol considerado patrimonio monumental, corramos el riesgo de perderlo. También en la futura comisión, que habrá que constituir para la evaluación y seguimiento de la protección y conservación del patrimonio arbóreo de la región de Murcia, y teniendo en cuenta que los ayuntamientos también son una parte importante de esta ley y, a través de otra de nuestras enmiendas, se incorpora a dicha propuesta de comisión un representante de la Federación de Municipios. Casi el 100% de las enmiendas presentadas por el resto de grupos parlamentarios fueron aceptadas por el Grupo Socialista, entendiendo, tal y como hemos comentado antes, mejoraban sustancialmente en muchos de los aspectos la relación inicial de la ley presentada por el Partido Popular. Destacar también el que se hayan quedado aprobados los anexos también, tanto de especies a proteger como un listado inicial actualizado de los ejemplares localizados hasta el momento, y no haya que esperar a un desarrollo o aprobación posterior, lo que supondría un retraso en la protección del patrimonio arbóreo que ya conocemos, limitándose a partir de su aprobación a la actualización de dichos anexos. Con esta ley necesaria en nuestra región, debido al inmenso valor natural que tenemos en nuestros montes, campos e incluso cascos urbanos, conseguimos favorecer la protección y conservación de ejemplares únicos, así como ofrecer garantías jurídicas, técnicas y en forma de ayudas para aquellos propietarios privados que tengan algún ejemplar arbóreo de estas características. Como he comentado inicialmente, el debate de esta ley se ha desarrollado de forma ejemplar por todos los grupos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista esperamos y deseamos que la ejecución y cumplimiento de esta ley discurra de la misma manera, responsabilidad que cae en los organismos que intervienen en la misma, y concretamente lo referente al Gobierno regional. Que no haga con esta ley como con tantas otras del ámbito regional por las que no se vela su cumplimiento, o lo que es más grave son incumplidos por el propio Gobierno regional. Y que tal y como marca la disposición final primera de esta ley, y en el plazo máximo de 24 meses, proceda a la aprobación de cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta ley de patrimonio arbóreo que debe velar por la conservación de parte del Tesoro Natural de que disponemos en la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. señora presidenta, señorías, señora consejera. Efectivamente, como ya ha anunciado mi antecesora, la portadora del Grupo Socialista, nos alegramos mucho de la aprobación de esta ley hoy aquí en el Pleno, y también tenemos que confirmar el buen talante de todos los grupos para la aprobación de esta ley. Dicho esto, nos alegramos especialmente porque esta ley era ya una demanda que estaba sobre la mesa años, sino décadas, y que afortunadamente hoy va a ser aprobada. La región de Murcia tenía una deuda pendiente con la valiosa riqueza arbórea de nuestro territorio. En el año 96 se publicó el primer listado de árboles monumentales en la región, y este catálogo inicial contaba con 60 ejemplares. La siguiente normativa relacionada, aunque no específica para esto, fue el decreto del 2003 por el que se creó el catálogo regional de flora silvestre protegida en la región de Murcia, y a ella se dictaron normas para el aprovechamiento de diversas especies vegetales, pero es verdad que tampoco cubría la necesidad de regulación específica que hoy estamos debatiendo. En el año 2015, 2005, se realizó por parte de la consejería, en aquel momento de industria y medioambiente, el catálogo de árboles singulares de la región de Murcia, compuesto por 1.124 individuos. De este trabajo se seleccionaron los principales ejemplares para el denominado catálogo de árboles monumentales. Digo esto y quiero hacer ese pequeño recorrido también como una manera de reconocer el excelente trabajo que desde dentro de la consejería, por parte de su equipo técnico, se ha venido realizando en años anteriores. Es decir, el trabajo estaba hecho, lo que faltaba era la voluntad política para poder debatirlo y que se viera publicado. En el 2007 se redefinió la propuesta de árboles monumentales de la región, seleccionándose finalmente 157 individuos como monumentos naturales. A pesar del intento de dar carácter normativo a esta ingente y valiosa información recopilada durante muchos años y ante la necesidad de conservación de este patrimonio, se pretendía declarar un decreto legislativo, pero este decreto nunca llegó, se quedó siempre en el cajón. Es por ello que nos felicitamos hoy por haber podido enmendar y mejorar un borrador de ley de patrimonio arbóreo monumental para la región de Murcia. Un borrador inspirado en otras comunidades autónomas, pero que gracias a la enmienda a los grupos de la oposición ha adquirido consistencia y rigor y se ha adaptado a la singularidad que la riqueza natural de Murcia merece. Sabemos que el árbol representa múltiples realidades y esto es muy importante en una norma jurídica. No solamente tenemos que felicitarnos por el reconocimiento de nuestra valiosa biodiversidad, sino las consecuencias jurídicas que tiene también esta ley. Hay árboles que tienen titularidad privada y otros que son de titularidad pública. Esto ya plantea unos mecanismos de más complejidad. Tenemos que entender el árbol como un recurso natural, integrante del patrimonio natural, pero este puede estar ubicado en el medio forestal, en el agrícola, en un espacio natural, en un jardín, en un espacio urbano o en un recinto cultural. Toda esta complejidad hace que necesitemos realmente tomar las medidas de conservación y de gestión muy en serio, desde un punto de vista integrado. Y todas estas, todos estos múltiples realidades que hay alrededor de las especies y arbóreas tienen que tener un objetivo común, que es la protección integrada para su mantenimiento y fomento. Como dice la ley, se entiende por patrimonio arbóreo monumental ese conjunto de árboles cuyas características botánicas de monumentalidad o circunstancias extraordinarias de edad, portes y otros tipos de acontecimientos históricos, culturales, paisajísticos, científicos, de recreo o ambientales ligados a ello y a su legado, los hagan merecedores de protección. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Podemos entender que vulgarmente monumental es aquel que se selecciona por su tamaño, por ser un gigantesco exponente de la flora. Y su singularidad puede venir porque es un ejemplar único de la naturaleza respecto de su especie. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de dar rango legal específico a la protección del patrimonio arbóreo monumental y por eso el empeño en obtener un texto de más o menos consenso cuyo resultado nos puede hacer sentir satisfechos hoy. Pero era necesario incluir un listado de ejemplares declarados protegidos porque, si no, muy probablemente esta norma hubiera quedado en un nuevo texto de papel. Y todos sabemos la importancia de la inclusión de los anexos que pasen a estar directamente protegidos. Como positivo, resaltamos la creación del catálogo de árboles monumentales y singulares, integrado inicialmente por 325 ejemplares monumentales y 16 arboledas. Y vienen a ser los anexos 1 y 2 de la ley. También estamos contentos por la inclusión de un plan de ayudas, incentivos y actividades de promoción mediando proyecto técnico que es seguridad técnica precisamente a cada procedimiento de declaración. En relación con las medidas destinadas a fomentar la responsabilidad de los propietarios privados de los ejemplares mediante el derecho a ejecutar acciones de conservación y obligaciones de conservación, es decir, el propietario se tiene que corresponsabilizar junto con la Administración y la sociedad civil encargada también de vigilar, se tiene que corresponsabilizar en que esta ley sea correctamente aplicada y para eso tiene derechos y obligaciones. Aquí la Consejería tendrá que aprobar unas instrucciones técnicas con el objeto de garantizar la conservación basada en criterios científicos. Esperamos que esto se haga pronto si no estaremos ante otra norma vacía de contenido de papel mojado. Otra cuestión de interés es la expresa prohibición de comerciar con ejemplares singulares y monumentales. El mercado, el tráfico de la biodiversidad debe ser erradicado de raíz, no solamente con relación al objeto que hoy estamos hablando, sino en general. Es una lacra que tenemos que exterminar. Por eso, esta inclusión es un gran avance y nos alegramos. Una vez aprobada esta ley, lo que nos preocupa es la celeridad en su aplicación y su desarrollo reglamentario. Nos preocupa porque esto ya queda en manos del Gobierno y la experiencia nos dice que su actuación es inexistente o se retrasa durante décadas, especialmente en cuestiones ambientales. Por tanto, desde aquí también pedimos desde esta tribuna que se cumplan los plazos que la propia ley establece, porque sin reglamento no llegaremos a ningún sitio. También nos preocupa la dotación presupuestaria y, por supuesto, el personal que se va a tener que encargar de aplicar la ley. Y esto ya sí que también es una demanda que hacemos al Gobierno y, en concreto, a la Consejería para que ponga las medidas necesarias para que esta ley, de la cual hoy nos vamos a felicitar, sea realmente una solución. Por eso, exigimos el cumplimiento de la disposición final primera, que también se ha citado aquí antes, que pone un plazo máximo de 24 meses para elaborar las disposiciones reglamentarias. Y también dice textualmente esta disposición, a tal efecto se habilitarán los créditos necesarios para financiar los gastos destinados a proteger, conservar, difundir, fomentar, investigar y acrecentar el patrimonio arbóreo monumental de la región de Murcia. Y estos créditos se revisarán anualmente. Por lo tanto, exigimos que esto sea cumplido. Murcia tiene el privilegio de contar con un excelente patrimonio arbóreo monumental, que refleja la gran diversidad ambiental existente en nuestro territorio. Por ello, esta ley era necesaria, pero reiteramos, su desarrollo reglamentario es imprescindible y su dotación económica ineludible. Esperemos también, y en la parte que toca a nuestros municipios, que esta norma sirva también para planear nuestras ciudades de otra manera, con una nueva fisonomía que permita disfrutar del patrimonio arbóreo de cada una de las ciudades que conforman la región de Murcia, como síntoma de calidad de vida, estando a la altura de otras ciudades que ponen en valor sus recursos naturales y sus monumentos naturales, creando espacios de convivencia en torno a nuestros árboles, tan esquilmados durante años. Aquí también esperemos que los mecanismos que la ley establece, de coordinación con los ayuntamientos, que son los que la ciudadanía tiene más presentes, se puedan aplicar y podamos recuperar nuestro valioso patrimonio arbóreo e incorporarlo a nuestra vida diaria. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, me alegro mucho que esté presente en la discusión de este importante evento y paso adelante en el desarrollo de la protección de nuestro entorno bionatural. Me alegro mucho por ello. Señorías, evidentemente, desde nuestro Grupo Parlamentario de Ciudadanos queremos mostrar nuestra satisfacción por el desarrollo de esta ley, en la que nos sentimos copartícipes, de la misma manera que nos sentimos muy contentos y felices por la unanimidad que hemos alcanzado y es necesario. Para nosotros, señorías, es importante y merece mucho la pena el preocuparnos y trabajar por salvar el patrimonio natural, al que consideramos tan nuestro como puedan ser los monumentos de piedra. Y, evidentemente, muchas veces esos propios monumentos arbóreos son más antiguos que esos propios monumentos arquitectónicos y han sido parte de la historia de determinadas localidades y determinadas personas y, como diría Nomuno, de nuestra intrahistoria, que tenemos que preservar y es tan importante. Como también nos parece muy importante la creación de instrumentos oficiales reconocibles, como el catálogo de árboles monumentales, que, gracias a esta ley, pues toma un carácter oficial. Ya se ha dicho aquí sobre esta tribuna, en esos anexos, de cara a los ciudadanos, de cara a los particulares, de cara a los interesados. Y eso es una herramienta fundamental para enfatizar esta preocupación. No obstante, nuestro grupo querría enfatizar un elemento importante en el que no hemos empeñado en mejorar esta ley y llegar a sus consensos, que no se había tenido en cuenta. El enfoque de esta ley, que, básicamente, en su inicio tenía un carácter sancionador, entendemos que tenía que tomar un carácter mucho más positivo. No entendimos en su origen el planteamiento general de la iniciativa, incluso de alguna de las enmiendas, que, en lugar de estimular la conservación y declaración de árboles monumentales por parte del propietario gestor, pues se planteaba, básicamente, el castigo continuado para el cumplimiento de ese mantenimiento. Y ese podía tener un efecto contraproducente. Me insisto, el objetivo es loable, defender e incrementar el catálogo de árboles monumentales de la región. Pero el resultado podía ser muy contraproducente. Es decir, a muchos propietarios el hecho de aparecer y plantear solamente una cuestión sancionadora, el hecho de pasarnos de sentirnos orgullosos realmente por conservar un árbol a sentirnos realmente perseguidos por la ley. Y esto puede llevarnos, incluso, a la ocultación por parte de ese patrimonio ante las Administraciones públicas, desde ese ayuntamiento, la Comisión Autónoma, y nos hubiese parecido una situación muy penosa. No tiene, de la misma manera, sentido, como aquí se ha dicho sobre esta mesa, pues llevar a cabo una iniciativa de este tipo sin recursos. Y da la sensación que, en muchos casos, nos encontramos ante una expropiación encubierta de un bien que pertenece a una persona. Y, evidentemente, eso no es la realidad de la región de Murcia. Les recuerdo que en la región de Murcia tenemos 500.000 hectáreas de superficie forestal, de las cuales 300.000 hectáreas son de arbolado. Pues bien, si ustedes no lo saben, yo imagino que la mayoría de ustedes sí, el 70% de esos bienes, de esos árboles, están en manos privadas. Con lo cual, no hace falta hacer una regla de tres muy compleja para darnos cuenta que, efectivamente, la mayor parte de los árboles monumentales de la región están en manos privadas. Y es una realidad constatable. Muchos de esos árboles monumentales están ahí y se han mantenido a lo largo de muchas generaciones porque sus propietarios se han preocupado en mantenerlo y perseverarlo, muchas veces con pérdidas para su propia explotación. Porque un olivo a partir de los 100 años da menos rendimiento y un árbol viejo no sirve para la explotación simvicultora. En definitiva, entendemos que hay un sacrificio por parte de las familias que habría que reconocer. Y, evidentemente, creemos que la ley era una oportunidad para cambiar ese plantamiento. Con lo cual, proponíamos, efectivamente, de Ciudadanos un plan de compensación de cargas para los particulares en reconocimiento de su labor para que la tenencia de esos árboles no sea un problema, sino que, efectivamente, sea un bien, un activo familiar que se reconozca. Otra cuestión, por supuesto, es que, una vez concedida esa categoría de árbol monumental, se controle su conservación y que hay que defender, distinguir, promocionar, apoyar y defender claramente desde la Administración y también desde la realidad de ese propietario gestor conservador. El árbol, señores, aunque sea monumental, tiene en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, un propietario y hay que tenerlo presente. Les pongo un ejemplo muy sencillo en analogía que ustedes entenderán seguramente. Ya saben ustedes que siempre se habla de patrimonio arquitectónico y, efectivamente, tenemos la suerte de tener en nuestro país un patrimonio arquitectónico extraordinario en el centro de nuestras ciudades. La mayor parte de las veces nos centramos en el patrimonio civil y religioso común, pero, como ustedes saben, la mayor parte del patrimonio es privado. Son esas casas, muchas veces, de aristocracia, no siempre, que han ido preservando algo al tiempo, han ido embelleciendo en el centro de nuestras ciudades. Esas casas, en muchas ocasiones, están en manos de propietarios que no tienen capacidad de mantenerla en el tiempo. Y el problema que puede ocurrir es que, si la Administración no cuida de esa realidad, pues esas casas terminan cayendo, derrumbándose. Nadie discute hoy por hoy que las ciudades españolas, los ayuntamientos y la Administración, ayuden a esos propietarios a mantener esas fachadas, por mucho que sean suyas. Y lo ven como algo normal, porque ayuda a un bien colectivo, a una memoria colectiva, a una realidad patrimonial concreta. Y, en esencia, estamos planteando exactamente lo mismo. Es decir, no solamente obligar a mantener un bien, sino tener conciencia de que es un bien particular y que hay que potenciar por parte de la Administración. Por esa razón, y en definitiva, hemos querido incorporar a esta ley esas realidades y actuar en consecuencia. Así, hemos propuesto una modificación en la exposición de motivos, donde dice claramente que, en consecuencia, el patrimonio de árboles monumentales continúa cumpliendo en la actualidad una función educativa, cultural, social y económica, lo que nos permite fomentar el desarrollo sostenible de los lugares en donde se haya. La protección de los árboles monumentales tiene que tener un enfoque positivo, y hemos enfatizado en esa palabra, basado en la puesta de revés de la importancia de su conservación, de su reproducción social y de los beneficios que en ella se irró. Muchos de esos árboles, y lo hemos querido que expresamente aparezca en el articulado, perdón, en su preámbulo, son de particulares, son protegidos particulares. Resulta vital resaltar la importante labor, reconocer en la ley la labor que han realizado durante generaciones estas familias, y hay que hacerlo mediante campaña de civilización, acto de reconocimiento, pero también dotándole de los medios materiales de conservación que estos ejemplares requieren. Por esa misma razón, hemos insistido en modificar el artículo 9, que habla de conservación, plan de ayudas e incentivos, estableciendo que, efectivamente, y me alegro, insisto, que esto está aquí, señora consejera, que la consejería competente elaborará anualmente un plan de ayudas, subvenciones en concepto de compensación a los particulares por los gastos y cargas de conservación, que a veces son muy poca cosa, y que a veces ni siquiera paga nuestra Administración o, digamos, el pecunio nacional, regional, porque vienen de ayudas europeas. Entonces, evidentemente, hay que tener en cuenta que la Administración tiene su responsabilidad y esa coparticipación, ese agrupar y acercarse al propietario nos parece realmente importante y se acerca mucho más a la realidad. De la misma manera de que el mencionado de plan contemple actuaciones necesarias para la difusión, promoción y patrimonio de nuestro patrimonio arbóreo, porque el patrimonio hay que conocerlo, porque el bosque hay que visitarlo. Es erróneo y contraproducente, insisto, muchas medidas excesivamente conservacionistas del patrimonio que insisten en que el bosque no hay que tocarlo, que el bosque no hay que visitarlo, hay que dejarlo como una especie de esfera de cristal, lo cual ayuda, efectivamente, a su abandono y a su olvido. Y eso es lo peor que podemos hacer como sociedad. Aparte de esas circunstancias, que eran las que creíamos que la ley adolecía y que era uno de sus mayores problemas y se ha resuelto, felizmente, hemos añadido otras circunstancias, como la posible reposición de árboles movidos indebidamente, cuando fuera posible, y otras cuestiones sancionadoras menores y otras cuestiones técnicas de menor calado. Pero lo fundamental, y ahí estoy con el resto de mis compañeros, es unirme a ese sentimiento de alegría por haber estado de acuerdo en estas cosas, en estas cuestiones relativas al patrimonio hormonio. Yo creo que nos quedan pocas dudas, son pocos los matices que hemos introducido, nosotros hemos querido ponerlos nuestros, y espero que este buen sentimiento se pueda alargar a otros procedimientos legislativos que emanen de esta Cámara. Muchísimas gracias. Gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cano Molina. Gracias, señora presidenta. Quiero, en primer lugar, saludar a la señora consejera y a parte de su equipo de la Oficina de Impulsos Socioeconómicos al Medio Ambiente que nos acompaña en la Casa de los Murcianos esta mañana. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol, dijo el cebre Martin Luther King. Hay un proverbio inglés que dice que quien planta un árbol ama a los demás. Y John Fischer al-Kerédy en ocasiones contaba la siguiente anécdota. El gran mariscal francés Lioté pidió una vez a su jardinero que plantara un árbol. El jardinero objetó que el árbol tardaría en crecer y no alcanzaría la madurez hasta 100 años más tarde. El mariscal respondió, en ese caso no hay tiempo que perder. Plántalo esta misma tarde. Señora presidenta, señoras y señores diputados. El Grupo Parlamentario Popular trae hoy a este Parlamento una proposición de ley sobre el patrimonio arbóreo monumental de la región de Murcia. Una proposición de ley que tiene como principal objetivo proteger nuestro patrimonio natural, apoyar y cuidar nuestro medio ambiente y, de manera más específica, garantizar que estos árboles, que son parte de nosotros, permanezcan con vida el mayor tiempo posible. La región puede presumir aún hoy de contar con ejemplares de árboles que presentan características excepcionales y que llaman nuestra atención. Estos ejemplares han conseguido sobrevivir al paso del tiempo, quedando como piezas únicas de un museo vivo. El paso del tiempo, pero también otras características, les ha convertido en auténticas leyendas vivas, unidas fuertemente al hombre y su entorno. Tener un gran perímetro, una altura descomunal o un diámetro de copa enorme convierten los árboles en seres excepcionales y majestuosos. Asimismo, los árboles ligados a acontecimientos históricos, culturales, científicos de recreo o ambientales gozan de mayor favor y aprecio y se ligan a nuestros sentimientos. Señorías, con esta ley pretendemos enmendar el desconocimiento e importancia de los mismos y el abandono y la falta de cuidados. Problemas a los que se han enfrentado nuestros árboles, generalmente los de edad más avanzada. Señoras y señores diputados, una de las máximas del Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez es el apoyo, impulso, fomento y protección de nuestro medioambiente. Y prueba de ello es la presencia aquí hoy en esta Asamblea de la consejera del área. Y como partido que sustenta al Gobierno no podíamos sino seguir la línea marcada por el presidente del Gobierno de la región de Murcia. Esta proposición de ley pretende detener y evitar la degradación y desaparición de nuestro patrimonio arbóreo. Para ello, junto con su protección, se establecerán instrumentos para su conservación y adecuada gestión. Asimismo, se hará un seguimiento de la evolución de su estado de salud. Pues un árbol centenario es mucho más que un árbol. También es una pieza única que forma parte del paisaje, de nuestra historia y de nuestro patrimonio natural y cultural formado por árboles monumentales vivos. El Código Civil español se refiere expresamente a los árboles como bien jurídico en el artículo 334. Su reconocimiento como una realidad importante va más allá de incluir al árbol dentro de una enumeración en un texto legal. Y ello es así, en parte, por el protagonismo y la significación que ha tenido el árbol en las distintas culturas a lo largo de todos los tiempos. La comunión del árbol con el hombre está presente en culturas de procedencia diversas desde los orígenes de la historia. En el relato de la creación fue el árbol el que apareció ligado a la libertad del hombre, lo que reafirma el nexo de unión entre el árbol y la especie humana. En Roma, se dio culto a la higuera sagrada de Rómulo hasta la época imperial y durante este periodo se consideraba al árbol como ser vivo con capacidades humanas sentir y sufrir. La tala de árboles o cualquier otra actividad que supusiera algún menoscabo para los mismos era una profanación y la consideración que merecían estos hechos determinó la implantación de fuertes castigos. Señorías, los árboles que pretendemos proteger mediante este texto legislativo son auténticos monumentos vivos que forman parte de la cultura de la región de Murcia y que, por tanto, requieren de una protección legal específica y esa es la razón por la cual el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta proposición de ley sobre el patrimonio arborio monumental de la región de Murcia. Una proposición de ley que pretende proteger aquellos ejemplares que se han declarado monumentales por su edad, más de 200 años. Cumple los índices biométricos referidos a perímetros a 1,30 metros del suelo, su porte u otro tipo de acontecimientos históricos, culturales, científicos, de recreo o ambientales, cuya definición y características quedan definidas en el articulado del texto legislativo. El catálogo de árboles monumentales de la región de Murcia se plantea como un inventario en constante revisión y los datos de los ejemplares incluidos en este catálogo se basan en la información previa. Este catálogo inicial parte de 324 ejemplares arbóreos recogidos en el anexo 1 de la ley más 16 arboledas recogidas en el anexo 2 y del mismo modo serán inscritos todos los árboles que sean susceptibles de ser protegidos. Una relación que saldrá de los trabajos científicos realizados por expertos, colegios profesionales, universidades, investigadores, técnicos de medio ambiente y todo aquel colectivo que tenga algo que aportar. Los ayuntamientos también juegan un papel clave en esta nueva ley ya que podrán declarar árboles monumentales de interés local aquellos ejemplares o conjuntos y arbóreos que destaquen en el ámbito local por sus características de tipo biológico, paisajístico, histórico, cultural o social y que se hagan merecedores de medidas de protección y conservación. Conservación que competará la Consejería de Medio Ambiente y a los ayuntamientos en coordinación con la misma consejería y en el caso de propietarios particulares a ellos mismos las acciones de conservación competirán por supuesto y como no podía ser de otra manera en coordinación con la consejería competente. Señores diputados, los árboles monumentales ofrecen numerosas posibilidades dentro del ámbito de la educación ambiental y del desarrollo sostenible. Son centro de atracción y permiten cumplir una función educativa, cultural, social y económica fomentando fomentando el desarrollo sostenible de los lugares en donde se hallan. Para el Partido Popular la educación es un tema capital. Educar para el conocimiento es conservar y esta proposición de ley pretende que las consejerías con competencias en educación y medio ambiente faciliten el apoyo y promoción del conocimiento de los árboles protegidos y de la concienciación para su conservación, así como la inclusión del arbolado monumental en circuitos y currículos ecoeducativos. Por otro lado, a través de la Consejería de Cultura se creará y velará por el legado arbóreo mediante la creación de un archivo monumental bibliográfico y audiovisual que guarde para futuras generaciones este patrimonio y su relación con el pueblo murciano. Esta ley, señorías, también prevé que la Consejería de Medio Ambiente gestione a través del órgano competente un centro de conservación de la flora silvestre que además de cumplir con los objetivos de recuperación y conservación de la flora silvestre amenazada asegure la conservación y renovación del germoplasma de los árboles protegidos para lo que se recolectarán semillas, propábulos u otras unidades aptas para la propagación vegetal de cada uno de los ejemplares. Quiero que sepan, señorías, que en estos momentos en el que será el centro de conservación de la flora silvestre en el valle hay un grupo de estudiantes de la Universidad de Salamanca junto al profesor de la Universidad de Murcia Pedro Sánchez Gómez visitando el banco de germoplasma y que ya es el segundo año que nos visitan antes iban a Valencia y ahora quieren venir a Murcia y esto, señorías, creo que es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Señora presidenta, la gestión y la aplicación de la nueva normativa quedará en manos de la Consejería de Medio Ambiente y se creará una comisión consultiva de evaluación y seguimiento de la protección y conservación del patrimonio arbóreo. Está previsto que la misma la integren la consejera de Medio Ambiente representante de las consejerías con competencias en Medio Ambiente, Agricultura y Cultura representante del IMIDA de las organizaciones agrarias de asociaciones ciudadanas de conservación de la naturaleza y propietarios particulares interesados representante de las universidades científicos e investigadores y un representante de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Evidentemente, señorías, esta proposición de ley cuenta también con unas sanciones para quien infrinja la norma y no respete nuestro patrimonio natural, pero en absoluto posee un espíritu sancionador, señor López Morel. Si algo pretende este texto legislativo es precisamente animar a la conservación de los bienes y de nuestros árboles monumentales, en absoluto, insisto, por tener un carácter sancionador. Conservar, no sancionar, señor López Morel. Y como pueden comprobar, señorías, es esta una proposición de ley que queremos que sea abierta y participativa. Como abierto ha estado el Grupo Parlamentario Popular con el resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria a la hora de aceptar enmiendas. Sí, señora Fernández, pero para conseguir el mejor texto legislativo posible con el fin de lograr el máximo consenso en una ley en la que todos deseamos y todos queremos para que estos colosos que han visto pasar la historia entre sus ramas tengan protección y el apoyo que merecen. Señora Fernández, el Partido Popular como grupo populante acepta gustoso las enmiendas porque, como dice el presidente Pedro Antonio Sánchez, una idea, si es buena, lo es, venga esta de donde venga. Le ha faltado solamente una cosa, señora Fernández, felicitar al Grupo Parlamentario Popular por esta iniciativa. Les voy a hacer una confesión, señoría. Hoy ha estado, hoy casi, casi, una confesión, señoría. He aprendido muchas cosas sobre nuestro patrimonio cultural que desconocía. Incluso les diré que ha nacido en mí una sensibilidad y un cariño especial hacia estos viejos amigos, es verdad. He tenido la oportunidad de hablar con propietarios, de conocer algunos de estas especies y puedo afirmar, es verdad, que un árbol centenario es mucho más que un árbol. Un árbol centenario es un ejemplo y un elemento imprescindible del paisaje. ¿Quién no ha estado alguna vez en un municipio, en una calle, en un pueblo que se conoce por ese árbol que lleva ahí ya tantos años? Son, como dijo el periodista Miguel Ángel Ruiz, parte de nuestra cultura, guardiales de las tradiciones e incluso viejos amigos. Viejos amigos que nos procuran alimento, sombra y refugio para el descanso y la conversación tranquila. A menudo una referencia vital ya que siempre están donde tienen que estar a no ser que los tumbe el viento o los parta un rayo. Incluso hay quien va a visitarlos y habla con ellos para levantar su ánimo. Me lo contaba un propietario de un olivo centenario en el Valle de Ricote. A veces vengo a verlo y con él ahogo mis penas. Pues gracias a personas como Jesús y no soy yo estos árboles monumentales, singulares y auténticos tesoros han sobrevivido. Señoras y señores diputados, quiero agradecer a todas las fuerzas políticas con representación de esta Asamblea la buena predisposición, las aportaciones y el amplio consenso y apoyo que ha existido y existe para que esta proposición de ley se convierta hoy en ley de nuestra comunidad autónoma. Hoy, gracias al voto de todos ustedes, de todos nosotros, vamos a blindar nuestras joyas botánicas, como dijo la periodista Pepa García. Vamos a proteger nuestro patrimonio natural y los emblemas de nuestros municipios. La región de Murcia, señorías, al igual que otros territorios ibéricos, presenta un excelente patrimonio arbóreo monumental que refleja la gran diversidad ambiental existente en su territorio y es por ello que se hacía necesario una correcta protección de dichos árboles. Quiero aprovechar esta tribuna en este día histórico para el patrimonio natural de la región de Murcia y agradecer la sensibilidad de todos los medios de comunicación que han tenido a bien hacerse eco de esta proposición de ley. A todos los colectivos, asociaciones, colegios profesionales y personas que durante este tiempo me han instruido sobre nuestro patrimonio arbóreo y además me han enseñado a conocer y apreciar estos auténticos tesoros que tenemos en la región de Murcia. Señora presidenta, ya podemos decir que los olivos milenarios, los robles, las encinas y otros árboles centenarios van a estar a salvo. Se quedarán entre nosotros el mayor tiempo posible y contarán con la categoría de monumento natural. Quiero acabar con unas palabras que el presidente Pedro Antonio Sánchez pronunció en su discurso de investidura en donde decía que es incuestionable que para que el crecimiento económico sea duradero tiene que integrar los factores medioambientales y reconocer que los recursos naturales deben ser protegidos. Las generaciones futuras de murcianos merecen que preservemos su biodiversidad y un mejor medioambiente. Termino ya con una frase del poeta alemán Beltor Brecht. Me ha faltado decir todo junto. Señorías, por favor, guarden silencio. Gracias, señora presidenta. Decía Beltor Brecht, ante el murmullo de su señoría, alabemos el árbol que desde la carroña sube jubiloso hasta el cielo. Muchas gracias. Gracias, señor Cano Molina. Pasamos a la votación del dictamen. votos a favor. Queda convertida la proposición de ley sobre patrimonio arbóreo monumental de la región de Murcia en ley de la comunidad autónoma. Señora consejera, tiene la palabra, pero va a ser difícil superar este alarde de... Señora presidenta, ni lo voy a intentar superar. Ni lo voy a intentar. Señorías, transmitirles la satisfacción del Gobierno por la aprobación de la ley de patrimonio arbóreo monumental, cuyo objetivo ha quedado patente hoy, desde luego, es la preservación de nuestro extraordinario legado de especies singulares y de nuestro paisaje urbano. Está claro que eso nos une y es un motivo indudablemente de satisfacción. Agradecerles muy especialmente el consenso alcanzado en esta norma, a través del cual se va a proteger nuestro rico patrimonio arbóreo. Ojalá el medio ambiente vuelva a unirles en otras proposiciones de ley con el mismo entusiasmo y con la misma disposición. Quería concluir señalando a mi juicio los aspectos más sobresalientes. En primer lugar, la equilibrada y justa distribución de competencias entre ayuntamientos y administración regional. les agradezco muy especialmente el papel que tienen los ayuntamientos. Los que hemos trabajado en ayuntamientos en este ámbito y sabemos el enorme esfuerzo que los ayuntamientos hacen en la protección de esos árboles que acompañan a los ciudadanos a lo largo de su historia. Creo que todos ellos estarán hoy muy agradecidos al reconocimiento que se hace en esta ley, al esfuerzo realizado por todas las corporaciones locales en la protección de esos recursos naturales. El segundo aspecto que creo importante es la aprobación de esos anexos que también ustedes, señorías, han puesto en valor. Es fundamental que esos catálogos se aprueben en el marco de esos anexos porque así desde el primer momento esos árboles estarán protegidos sin perjuicio de que posteriormente sean catálogos vivos que vayan incorporando nuevos ejemplares. Y, cómo no, también el reconocimiento legal del Centro de Conservación de la Flora Silvestre, un gran centro que necesitaba también de ese reconocimiento, que incluye un banco de germoplasma y que, junto con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, va a constituir un conjunto fundamental de establecimientos para la protección de nuestra biodiversidad. Y, también, el reconocimiento a los propietarios particulares. Lo necesitaban. Era necesario. Era necesario. Coincido totalmente. ¿Cuántos de esos árboles están en manos de particulares que se sienten absolutamente solos en la defensa de ese patrimonio que es de todos los murcianos y no solo de los propietarios? Muchísimas gracias. Creo que hoy se ha saldado una deuda que teníamos con todos los murcianos a los que nos han acompañado esos árboles que, desde luego, forman parte de nuestra historia. El municipio de Murcia, además, les digo, cuenta con el primer jardín público de toda España en el Jardín de Florida Blanca que guarda enormes tesoros. También ese ficus de Santo Domingo o en municipios como Águilas, quien no recuerda Águilas gracias a esos ficus en su glorieta de España. Muchísimas gracias por ello a todos ustedes. Gracias, señora consejera.